Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de TerraCraft con Archie, la mouse y los chorrocientos goblins que me traje de afuera Esperen un minutito, que me traje de afuera, escucharon bien, que me traje de afuera Bueno, el tema chicos, conseguí coboldite dust, al fin, al fin conseguí coboldite dust, es esto que cae aquí Se supone que los goblins... Pero payo, que como te metiste aquí dentro Un goblins llega de ahí a ahí Vale, el tema chicos, tengo que andar recogiendo todo esto que me dejan estos tipos Porque, nada, toda la porquería se ve que la tienen que meter dentro del cofre este, pero no lo hacen No tengo idea de por qué, pero el tema, conseguimos al fin lo que tenemos que conseguir Que es el coboldite dust, ya a partir de aquí podemos hacer lo que querramos con los duendes Me vi la review entera, bueno, casi entera del mod, me salte algunas partes, les voy a decir la verdad Hay cosas que no están porque se ve que es una review antigua, pero ya estoy mucho mejor fijado y enterado Ahora sé que si les doy picos de diamantes a muchos goblins, en determinado momento me van a sacar coboldite dust Así que está bastante bien, el único problema es que hay un bug dentro de mi mundo, de minecraft Que no me permite hacer algunos rituales con los círculos que tengo en la parte de arriba Creo que son rituales de invocaciones o de infusiones Por lo tanto gastaré los materiales y les mostraré a ustedes que son las cosas que tengo que hacer Más allá de eso, está todo bien aquí, este de aquí no está haciendo nada Porque no, se supone que no está haciendo, no tendría que hacer nada Tengo 3, 4 de coboldite dust, ahora sí lo están metiendo No sé por qué antes no lo hacían Tengo una puerta, ahora les voy a mostrar Unos pequeños cambios que hice en la aldea Pero les voy a ir sacando los picos a estos tipos Por dos razones Que si sigo dejando que piquen Va a llegar un momento que voy a tener un buraco Y lo que en realidad solo necesitamos uno del material Esto después yo lo voy a transformar En una mera cantina No sé cómo infundir mi cuerpo de magia Eso sí, todavía no lo sé Lo estuve buscando por todas partes Y no lo he encontrado Pero aquí tenemos nuestro séquito de goblins Que hizo lo que tenía que hacer Ahora bien, vamos para arriba Y les voy a mostrar lo de la escoba voladora Que es algo que la verdad me molestó mucho en su momento Porque hay varias infusiones Cosas que se tienen que hacer Esto es lo que me molesta De tener que salir de este lugar Esto lo iré acondicionando con el tiempo Ya saben, siempre digo lo mismo Pero nunca lo termino haciendo El tema Salimos de aquí por favor Que yo estoy hasta los soberanísimos De estos hobgoblins Vamos a hacer una especie de De trampilla De trampa Vale Vamos a irnos a la dimensión de los sueños Porque Entre esas cosas que están buggeadas Está el generar Va Voy a probar una cosa Ya saqué del creativo algo Que es medio trampilla Pero Vamos a ver si puedo hacerlo Sin necesidad de eso Vale Si no lo puedo hacer Utilizando El método Que voy a utilizar ahora Lamentablemente No se podrá Más allá de esas pequeñas cosas Voy a poder seguir Mostrando cosas del mod Lo que está sucediendo Obviamente Es por la enorme cantidad de mods Tengo tantas cosas Buggeadas en este mundo Que Es difícil que algo resulte Me ha anotado Una Escuchen esto Vale Esto no es mío Vale Me ha anotado un montón de cosas del mod Para poder Continuar De forma Más o menos normal Hay cosas que puedo hacer Cosas que no puedo hacer Ya se los Se los vuelvo a repetir Porque Voy a tratar de mostrarles todo Pero hacerlas En el juego como tal Es Enormemente complicado Vale Ya no es Ya no parte de la base De si lo puedo O no lo puedo hacer Son cosas que directamente No se pueden hacer En este mundo Así que Tendrán que tomarme Un poquito en cuenta Hoy trataré Primero Voy a mostrarles Que no se puede hacer El encantamiento De la escoba Es algo En realidad Yo ya vi Como lo hacía El El jugador El pleasure Que mostraba La infusión Vale En su mundo Pero lo que pasa Es que esto Ven Con esto y esto Se tendría que poder hacer Durante la noche Vale Durante El inicio de la noche O la medianoche Esto se tira En un 5x5 Y 11x11 De un pentagrama blanco De un Círculo De De invocación blanco Todavía no es de noche Como pueden ver No sé cuánto faltará Para que sea de noche Es mediodía Así que Tengo tiempo Para preparar Todas las cosas Que quería hacer Hay un par de cosillas Como la Bola de cristal Por ejemplo Que no la puedo hacer Aquí estuve revisando Las pociones A ver si tenía todo Esto lo tengo Esto Bueno El curset leaping Estas cosas Las iré haciendo De a poco Vale Pero el tema Vamos a ir por partes Para empezar Tengo el koboldite dust Que lo voy a ir a buscar Porque me lo olvidé abajo Y con el koboldite dust Vamos a poder hacer Un montón de cosas Que nos fueron negadas Al principio De 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 la temporada O Simplemente Yo no sabía Como se hacían Yo pensaba Que los En un momento Les dije Creo que los Goblins Me sacan Me dan koboldite dust Y yo los dejo Picando una larga cantidad De tiempo Lo que pasó Fue que A ver si este Me larga perro No Otro por favor No Otro por favor No Vale El tema Esta lanza Supuestamente Cuando Te cubres Con ella Tendría que largar Perros De vez en cuando Y no los ha largado Vale Nos quedamos Con el koboldite dust Con el koboldite dust Supuestamente Se pueden empezar A hacer las cosas Del world of hobgoblins Que es el mundo De los hobgoblins Vale Es Un tipo De mineral Preciado por ellos Voy a multiplicar Koboldite Solo koboldite dust El koboldite Ind Lo craftearé Para poder hacer Las distintas cosas Pero Ya no necesito Más cosas De los Ah Si necesito Algo de los hobgolts Pero Sucederá Después Vale Porque tengo que hacer Una transmutación Para que Hacer primero Una estatua Que la voy a hacer En este capítulo Que es fácil De hacer Entre paréntesis Voy a multiplicar El koboldite Que es aquí Vale Entramos aquí Y multiplicamos Esto Si bien que faltan Cosas de inventario Me he pegado Una columpida De tres partes Como dice Si creo que he eliminado Cosas de mi mundo Que no tenía que eliminar Esto está dando Patadas Que no tiene que dar Déjenme ver Una cosita Que creo Creo que ya Los cubos de lava Se vaciaron Y necesito Más Vale Voy a volver Con las reviews Quiero hacer una review De este mod Del witchery Pero como Es un mod Tan largo Y tienes Tantas cosas Bugueadas Me va a ser Muy difícil Quiero volver Con el lenderío En serio Lo de la review Fue la cosa Más rara Y calcina Que he visto Por eso quiero hacer Una review Bien yo Todavía tengo que buscar Cosas en la wiki Porque Hay cosas muy mal Vale El tema Le damos A la u Y con esta cosa Se pueden craftear Vari Bien Que vaya Tayo Tayo Entonces lo voy a tener Que sacar de acá Déjenme ver Era Un muñeco Que parece Un Stevenson Esta es otra cosa Que creo que Lo vamos a tener Que sacar Del creativo Ah Aquí Esto Se hace Vale Con esto Se hace esto Pero esto Vale Como consigo yo Cobaldite ingots Como tal Nothing paste Ah Cobaldite nugget Amigo Creo que Lo voy a tener Que meter En el horno En el horno Porque esta El cobaldite Dust Y el cobaldite Nugget Que con el cobaldite Nugget Me parece Que se sacara No No Que raro No Parecen Materiales Asociados Pero distintos Y esto No tiene Ni forma De craftearse Ni Bueno Vamos a A probar Si cocinando Me dan Lo que me tienen Que dar Pero Si no O Se comercializara Con los mismos Con los mismos Cobalds Supongamos Eh Eh Veamos Si yo pongo A quemar Esto Esto No se cocina Estoy hasta Los divinísimos Eh Divin diados Voy a ver Si hacen algo Los cobles Con esto Y si no Ya Ya voy a Voy a sacar Un cobaldite Ingot Que me imagino Que Voy a sacar Uno desde ya Uno Dije A ver Eh Esto no se transforma En coboldite Nuggets Como tal Nacho Es Es muy raro A ver No se transforma En coboldite Nuggets Estoy empezando A preocupar Eh Porque Una de dos O está tan Finamente Bugueado De modo A ver Si aquí hay Menos gente Eh 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 Ah Están escapando De ti Vale Eh Vamos a probar Con esto A ver Si yo tengo Esto ¿No? ¿Tú qué haces? No me da Ni puta Voy a Voy a Multiplicar Voy a sacar El nugget Y el coso Porque Supuestamente El tipo Lo hacía así Pero Claro Hay cosas Que El señor Tan Inteligentón No mostró La review Saben Y Nada Molesta Mogollón Que Que no No te digan Ya básicamente Nada Del Mod Voy a Multiplicar Eh Dust Nuggets E ingos E ingos Por ahí Es que Tampoco Con la smelter Estoy tratando De pensar Formas De Tal vez Conseguir Lo de los Lo de los Cobots Pero Nada Me voy a hacer Un acedero De Estas tres Cosas Ya Ya vieron Que Lo del Dust Ya lo conseguí Tal vez Si los pongo A picar Más tiempo A ver Los voy a poner A picar Voy a multiplicarlo ¿Vale? Voy a multiplicarlo En el coso Donde lo tengo Que multiplicar Por el momento No No voy a tomar Acar el tema De De las nuggets Y el ingot Lo voy a dejar Apartado Dentro de la zona Del mod Y Veré Veré Si estos bichos Me dan El tema es que Se va a hacer Un agujero más grande De abajo Y no me gusta Saber Pero bueno Eh Es lo que Hay que hacer Para ver Si podemos Si No Bueno Tal vez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y hay seis Goblins Aquí abajo Más los que están aquí Los voy a sacar Uno A ver Vayan pasando Uno para ti Uno para ti hermano Uno para ti Otro para ti Che macho No No Tú no tienes Tú Ni Ni Estás para la operación Vale Eh Tú necesitas Uno Uno dice Vale Tú necesitas Otro Vale Me tienen que quedar Dos sin pico Este tiene un pedazo De piedra Vale Si Lo agarras Por favor Gracias Y me queda uno Que es este Supongo Vale Y Otro pico Que se lo quedará Este compañero No Se lo acaba de volver Si macho Las bolas Las bolas Son Sorprendentemente Tocanarices Ahí está Verá tú ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quisquisín Aquí Tú Vale Chicos A trabajar No quiero que ninguno Se desapie Le voy a ver si es de noche De día De noche Ya Estoy hasta las Hasta los Los quintamas ¿Saben? Bueno Vamos a dejar que estos trabajen Espero que no me No me den muchas entidades Por el amor de Dios Que ya sería Esto un Un semillero de lag Bastante importante Que empiecen a poner Las cosas dentro De los cofres Por el amor de Dios Vale El tema Vamos a ver si ya es de noche Quiero mostrarles básicamente Que no puedo sacar la escoba Que no hay forma Y Y eso Y La sacaré del creativo Con La escoba se consigue con Vaya a saber uno Donde he puesto las cosas Del escoba ¿No? Porque Hasta recién Las tenía Me voy a tener que ver el video Voce me está diciendo En serio Que Bueno Ah La debí de haber puesto En el cofre De los covots Me quiero imaginar ¿No? Che macho Me voy a hacer un TP Ahí abajo Porque Es más fácil Al ir con TP Porque ¿Cuánto pasaron? 10 minutos de episodio Yendo yo de arriba Abajo de la casa Capaz de ya Ser de día otra vez Y no salir de la casa Capaz Me puedo pasar Horas Haciendo el mismo procedimiento Una y otra Y otra Y otra Y otra vez Vale Como efectivamente Vamos a hacernos directamente Por cierto Me sacarán alguna nugget Y J Mi bosque Mi bosque TP a mi bosque Teletransport Y como pueden ver Chicos Ahora es de noche Mira Las cosas y ambientes Esas Dejan Dejan luz Cosa que yo no sabía Cosa que yo no sabía Debe de ser menos luz De lo De lo normal La gaso La gaso fuerte La gaso potente Tengo que Conseguir tener Una barrita de energía Para Hacerme un altar De De goblins Miren lo que hice Hice dos de estos Para poder Para fijarme Si es que necesitaba Esto está más cerca Hay un Creeperonio Si lo suelta Hay un lagazo Vale Ahí viene El Creeperonio No me vayas a explotar En Vale Vale Como pueden ver Yo le doy clic derecho Y me dice Un no Retail Esto Esto Está bien O sea No hay otra forma De conseguirlo Lo que se consigue Con este ritual Esperen que me voy a venir Aquí arriba Lo que se consigue Con este ritual Es básicamente La escoba voladora Que la voy a sacar De creativo Porque no hay otra forma Vale Que es esta Esta escoba Tiramos los dos ingredientes Y como pueden ver Tendríamos Esta escobita Que se pueden hacer Varias cosas Para mejorar El vuelo De la escoba Que las iremos Haciendo de a poco Como pueden ver Yo ahora estoy Subido a la escoba Vale Y puedo volar El vuelo es muy ortopédico Al tener las cosas Del Es Es como arrancar Un auto Vale Al principio Vas lento No puedo girar Prácticamente No No puedo ir Ahí voy hacia arriba Es Es horrible Saben No O sea Esto gira Gira dos por Y voy Voy demasiado rápido Ahí Y Tío No No Deja de avanzar Por favor Deja de avanzar Que me estoy yendo De mi casa Macho Vale A ver si giras Por favor Gira De a poco De a poco Ahí tengo las piedras No 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 Vale Vale Y si me bajo Me bajo encima de la escoba Y si la rompo ¿Dónde estoy? Esto Me bugeé Ah Ahí está La tengo ¿Dónde estás? Covalor Pero A ver pájaro ¿Me puede dejar de golpear? Estoy tratando de Gracias Voy a hacer una serie Voy a hacer una serie llamada Bugeadísimos Voy a cambiar Esto de Terraria A bugeadísimos Escuché Voy a hacerme primero Primero lo que necesito Es La poción para dormir Esa Que me va Que me pone a dormir Pero me teletransporta al mundo Tengo espinas en algún lado ¿No? Los kobolds deben de estar sacando tanta porquería de ahí abajo Era una poción que se debe Que creo que es esta Brow of the death No Esto es Profundidades Me vas a decir que la tiré o hice algo malo con ella Vale Creo que es esta Brow of the Grotesque No Este es para Para charlar con los demonios Que me da la careta del demonio Che macho Es muy raro Porque yo me había hecho varias pociones Supuestamente Deben de estar en el cofre del witchery Que ya les digo que tengo todo tan desordenado Pero algún día Al final de este episodio creo que me voy a poner ordenado Vale Tiene que ser Brow of sleeping Vale Voy a dormir Con esto Digo con esto Y no se si el mutandis El mutandis extremis Que tenía A llevármelo yo A la dimensión de los sueños Y utilizarlo sobre una planta En esa dimensión Me va a dar El algodón Que es supuestamente Lo más difícil de conseguir Si no ponemos Tengo una poción Sacada del creativo En coso Nos hacemos el portal Al mundo de los sueños Tenemos que infundirnos Nosotros como tal Un ritual extraño Para poder atravesar el portal Y recién ahí Vamos a poder conseguir El algodón Vale Es una locura Porque para la poción Necesitas el algodón Y si no puedes conseguir el algodón Ven y tocame los cojones Un poquito más Vale No No Sutiliza La máxima que se pueda tener Y ya sé que fue lo que elimine Mutandis extremis Voy a llevar esto Y me voy a llevar la mitad de estos Y si en 5 No vamos ni a la esquina Macho Bueno Vamos a hacer una pequeña prueba Vale A dormir Chaval Nos vamos A ver Si se me queda algo en el inventario Porque ni el mutandis extremis Se me queda en el inventario Ni el mutandis extremis Ni la punta de la Vale Nada Lo que hice En el anterior episodio Ese tipo me va a empezar a perseguir Me va a tratar de matar Voy a tratar de Buscar Cotton O El Cotton es Endemoniado En esta dimensión Mientras me persigue ese bicho Como es que es de noche Permanentemente Me va a tratar de matar Tengo que hacer una Un ritual De Curse of no se que Para no se cuanto Y en ver Vale ¿Entienden? Es Es El mod es lo mas rebuscado Buyahu y rompetarangas Que te puedas imaginar Este me llega a empujar De acá arriba Y estoy En el horno Tampoco hay muchas Muchas flores Ni nada Se lo voy a transportar Abajo mío El tipo Este se creía Enderman Este quería ser Enderman Papi papi Quiero ser Enderman Murió Y se convirtió en En esto Vale En una Pesadilla Que Nightmare En inglés Es pesadilla O Nightmare En español Es pesadilla Supuestamente Yo supuestamente Porque no se Aquí tendríamos Que encontrar Esas flores Un Creeper Darkness ¿Saben? Esto si explota Nos peta Nos peta El cacas En dos Vale Entonces Voy a empezar La preparación Para lo de los Como decía Voy a empezar La preparación Para atravesar El mundo De los sueños Y nada Quiero ver Si encuentro Algo Porque me parece Extraño Que estando En el mundo De las pesadillas No haya Absolutamente Nada nuevo Pero nada 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 Estoy viendo Quiero una plantita Que le salen Pelotitas Ya Dale Y de paso Aumentamos Un puntito más A ver si nos da Ah no Vale Ahí Revivimos Se la vi Y se la mostré Y nunca más La volví a ver El tema Que vamos a hacer Pues primero Voy a agarrar Un montón de chistromes Aquí Así no se multiplica más Y Hay que hacer Un portal de nieve Una infusión Que voy a ver Si la puedo hacer Hoy Voy a ir a ver A mis Opukoblins La escoba Estuvo Top Apumacho Pero Es más difícil De volar Voy a poner La escoba Quien sabe Aquí Esto Esto como tal Mira que bonito Una Brum Como Vale Vamos a ir a ver Si me multiplico Lo que me tenía que multiplicar Por favor Por favor Que me haya salido Que no quiero No quiero tener que multiplicar Algo que saque del creativo Es No me gusta Pero Para poder seguir Con el modo Eh Ostras la leche Macho Como no me doy lag Estos tipos Hacen su trabajo Para nada Y se suelta Lo peor de todo Es que llega A determinado punto Que no se que hacen Que se sueltan Miren 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 9 Eh Y me dan Solo Cobaldite dust Vale Los voy a dejar así Esto Y esto Y vamos a hacer El fucking maniquí De los recojones Vale Eh Si utilizas Baila Vamos Ustedes se van a quedar aquí Hasta que les traiga el maniquí Vale Vale Le damos a la J Y terminamos haciendo El El maniquí Porque para el siguiente episodio Tengo que hacer Infundir el maniquí En mi Es que Es que Es 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 como que te tienes que hacer el dopaje Y metértelo En todo momento Saben No hay No hay tutía Si tú El mod es Es raro Macho Yo pensé que iba a ser un poquito más sencillo Vale Estos Suponen que son los pasos más complicados Pero Como que la base Ya la Ya la he hecho El mod Es cierto punto Esto Capelotas Porque vamos Dime a mi La cantidad de horas Que le he echado Y no No cunde Vale El tema Me voy a hacer esto Que se hace con piedra Y Cobaldite Ingot Que aquí tengo Un Cobaldite Das Tengo aquí Que me debí de haber dejado Los otros Cobaldite Das Abajo Como un maón Vale Aquí tenemos El Cobaldite Ingot Vamos a dejar Que esto genere Pero es de noche Por lo tanto No va a generar Ya le tengo Todos los Truquitos A esta cosa Vale Voy a buscar Esto Por cierto Me pasé El minecraft En inglés Para saber Si las recetas Se me habían Bugueado Yo ya Lo repasé Todo En este Pack De mod Con respecto A este Mod Llegué a pensar La teoría De que se me había Bugueado El Que es una locura Que se me había Bugueado El Yo tenía Toque de seda En algún lado A la leche Perdí el pico De la visa Que La leche No Bueno Espero que les haya gustado Mucho el pico Es que estuve Haciendo tantas cosas Antes de entrar en cámara Que en un momento Explote Pero literal Explote Y perdi el pico De la visa Asegurado Asegurado Tenía toque de seda La cosa esa Vale Me quedo con esto Y me quedo con esto Y voy a poner a cocinar piedra Un poquito de piedra Hacemos El coso Es más Estoy a punto De meter Cinco De piedra De piedra En cinco hornos Distintos Para que vaya Más rápido Pero bueno Locura Aparte Vale Vamos a meter esto Es un chiste Se habrán dado cuenta Que es un chiste Pongo esto aquí ¿Esto qué es? Blast protection No sé por qué Tengo libros encantados Con tonterías Ahora vengo chicos Sea un minutito Bueno chicos Ya estoy de vuelta Nada No va a haber Un solo capítulo De esta serie Donde no se meta La misma persona A hablar de fondo Yo no tendría Por aquí Alguno de Toque de seda ¿No? Jamness Protección Project Y protection Freeze Eficiencia Jamness Este es el de arriba Entonces el de abajo Es este Repair Breaking Life Eficiencia Power Knockback Repair Fire Eficiencia Mash Perceptive Falling Nada Nada con Eh macho ¿Por qué me está yendo tan? Voy a sacar una pausita Me parece que es lo que me está dando Verá ¿Qué es eso? Voy a sacarlo para el siguiente episodio Porque últimamente estoy teniendo más lag de lo normal Hay momentos que me va perfectamente bien Y otros que bueno Ya se habrán dado cuenta Vale Voy a venir aquí Vamos a sacar Tengo dos Dame dos más Por favor Gracias Tres en realidad necesito Voy a hacer una cosa Voy a dividir esto en dos Y voy a meter otros dos aquí Así Eh Hago eficiencia por dos Me quedo con uno más aquí Y esto que va Vale Eh Otras cosas más Eh También tendríamos que empezar con la Sphere Stone Que supuestamente me va a permitir hacer Eh Contratos con brujas Que se hace con una esfera de cuarzo Que se hace con bloques de cuarzo Cristal y cuarzo Que de aquí saco Bloques de cuarzo Uno, dos, tres, cuatro Eh Que tengo cinco No sé por qué Voy a hacer así 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 Y de acá saco cuatro de cuarzo Un, dos, tres, cuatro Y ahora Necesito Cristal Que creo que tenía Aquí Vale Esta ferita de cristal Después creo que hay que encantarla Que En este En este mod Si no pasa por un ritual Te prende fuego Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto aquí Y tenemos Eh La Quartz Sphere La Quartz Sphere Eh Creo que hay una infusión Que hay que hacerle Eh Déjenme revisar Porque creo que Eh Está por aquí Eh Esto es para Eh Crate a Necromatic Stone For For Anai Atún es de Stone Bone, Rotten Flesh Gutage, Iron Esto es lo que tenemos que hacer Eh Prior Incarnation Summon a Prior Incarnation Of A Pleasure Near To Where They Die Infuse The Spectral Stone Eh Esto está Bueno Eh Mace Nerviland Eh Mace Nerviland Mace Nerviland Reimposición Sondry Wow Mad Night Eh Curse of Misfortune Storn Eh Insanity Sinking Overwatching Waking Nightmare Performing a Storn Cruiser of the Wolf Performing a Wonderful Moon With a Full Coven Este es el Para transformarse El Hombre Lobo Eh Cleanes The Togler Beginner of Insanely Vale Eh Remover Maldiciones Eh Muñecos Corruptos Y este es el último Eh Vale Creo que es el del Overwatching Lagazo Eh Overwatching Curs de Eh Toglerocket Begin to Overwatch At En realidad Creo que no Pero bueno Había que Había que Usar el tiempo O llenar el tiempo Con alguna Columpiada Saben Y bajada de FPS Es que tengo Macho Aquí La bajada de FPS Se sienten aún más De lo que pensaba Y con esto Vamos a hacer Con Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Más El Cobaldita Ingot Sacamos El Statues Of Hobgoblin Patreon Que Como ustedes Pueden ver Van a poder presenciar Que esto es un Steve Ah no Soy yo ya Ah no No Entonces Esto es distinto Como yo lo pensaba Porque Esta cosa Y por qué soy yo ya Esa cosa Había que Posiblemente Hayan cambiado El mod Lo cual estaría Bastante bien Porque ahora Supuestamente Si yo pongo Esto Abajo Me tendría Que generar Aquí Voy bien De FPS A ver Goblins Toma No No Pasan de él Como de mí Aparte de todos Bueno El caso Esto hay que infundirlo Para que Los Hobgoblins Comiencen a A rezar Así que nada Chicos Con esto nos despedimos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao